¿Qué es lo que se presenta para el 2021? El costo de los impuestos de los derechos. Sin embargo, en algunos casos, hemos visto situaciones que se repitieron de un año tras otro. Es decir, en el municipio específicamente de Canatán, viene o venía, viene en el proyecto una intención de multar a cervecerías o a bares que le vendan bebidas alcohólicas a mujeres. Entonces, esto argumentó la presidenta municipal que se trató de un simple error de llenado de dedo en esta iniciativa. Pero es algo que independientemente tiene que revisarse a fondo porque se tomaría como una medida sumamente restrictiva, misógina, obviamente que no tendría cabida de ninguna manera. Afortunadamente, bueno, el punto se aclara. Ellos argumentan que es un error de dedo. Pero debemos nosotros de checar a fondo estos detalles. Hemos visto también algunas situaciones en donde los municipios han intentado hacer algún tipo de condonaciones, sobre todo en el tema de predial, pero que es imposible porque la ley no se los permite. Es decir, hay diálogo. Sí ha habido algunas situaciones que han resaltado como esta que comentamos en Canatán, pero obviamente en Congreso no van a pasar este tipo de ocurrencias voluntarias o involuntarias que se presentan en las leyes de ingresos. A ver, comentabas también de ocurrencias en obras o proyectos para el próximo año. Bueno, en algunos casos ha habido intenciones de generar créditos, de pedir préstamos para algunas cosas que en ocasiones no son tan prioritarias. Sin embargo, bueno, hay que ver el fondo. Afortunadamente, ahorita se encuentra un crédito autorizado por el Congreso del Estado de cerca de 1.800 millones de pesos que va a bajar a través de los municipios, pero que también hay obras alternas que han sido severamente cuestionadas por su diseño y por la supuesta calidad de la misma. El caso que estamos viendo en el municipio de Durango, del túnel durangueño, en donde la primera impresión de la ciudadanía es que es una obra que no cumple con las expectativas y que puede en este caso ser sujeta a severas críticas durante su construcción y después de su construcción y que pudiera marcar de una manera dura a la actual administración municipal. Ojalá que haya una explicación y una postura inmediata para que expliquen el costo y el porqué del diseño para, en este caso, poderle explicarle a la ciudadanía el porqué se tomó esta decisión, porque hasta ahorita la percepción de la ciudadanía es que es una decisión equivocada, una obra rabona, costosa, que tiene que aclararse de alguna manera y esto, indudablemente, pues no le ayuda al alcalde. Entonces, deben declararse las instituciones. Gracias.